muy buenos días mis bros bienvenidos a su canal de las fijas en youtube hoy viernes 29 de marzo como siempre no olvides suscribirte y si por casualidad alguno de nuestros picks te son de utilidad regalanos tu like vamos a comenzar repasando los resultados del día de ayer en el grupo elite se nos cayó nuestro parlay del día por la derrota de los gigantes quienes lamentablemente no pudieron cubrir la excelente actuación de logan web donde si nos fue bien fue en las directas del grupo tuvimos tres aciertos de cinco yankees online la alta entre alabama y north carolina y también acertamos illinois online en la fija del día tampoco tuvimos suerte el día de ayer fallamos las dos que pasamos ya sabes que si quieres pertenecer al grupo elite solamente tienes que contactarnos al número que sale en pantalla o abrir el enlace que está en la descripción del vídeo comenzamos con la jornada de nba para el día de hoy tenemos un total de 12 partidos pacers en contra de los lakers los lakers han dominado esta temporada a oklahoma creo que hoy se llevan la serie hornets en contra de los warriors golden state tiene a solo un partido a los rockets no puede darle el lujo de perder han estado jugando bien así que me voy a quedar con ellos a ganar y cubrir magic en contra de los clippers no me ha gustado el nivel de los clippers últimamente creo que hoy orlando tiene muchas posibilidades de llevarse la victoria y terminar su mala racha de dos derrotas así que me quedo con ellos a ganar el día de hoy wizards en contra de los pistons ya saben que a mí no me gusta jugar estos partidos en donde no hay nada en juego si me pregunta creo que los pistons pueden cubrir pero no sería un partido que jugaría nets en contra de los bulls me quedo con los bulls tienen que ganar hoy porque se les vienen dos partidos complicados en donde podrían perder el puesto en el que están calves en contra de los sixers al parecer hoy puede estar disponible donovan mitchell por los calves así que me voy a quedar en esta ocasión con los locales a ganar y cubrir miami en contra de portland creo que es la primera vez que veo a miami tan favorito en la temporada hoy deberían ganar y cubrir ya que todavía tienen posibilidades de clasificarse directamente a los playoffs thunder en contra de los sons phoenix no ha podido ganarle ninguno esta temporada oklahoma en esta parte de la temporada los sons necesitan más la victoria así que me quedo con ellos spurs en contra de los knicks nueva york ha cubierto siete de sus últimos diez partidos soy fan de los spurs y de cómo han mejorado pero voy a tener que quedarme con los knicks a cubrir estos puntos nuggets en contra de los lobos creo que denver va a ganar pero me parecen muchos puntos para el tercer equipo de la conferencia oeste así que me quedo con los timberwolves a cubrir jazz en contra de los rockets houston viene jugando muy bien en lo que va de marzo han ganado y cubierto 12 de los 13 partidos que han tenido en marzo me quedo con ellos a seguir así y para finalizar kings en contra de los mavericks se enfrentaron una vez hace dos días y ganaron los maps es vital que vuelvan a ganar hoy para evitar perder el desempate aparte están jugando muy bien han ganado y cubierto 9 de sus últimos 10 me quedo con los dalas mavericks a ganar solamente tenemos un partido de nhl para hoy y son los buffalo savers en contra de los débiles en este partido me voy a quedar con los locales a los débiles no les ha ido nada bien jugando de visitantes y de no favoritos vamos ahora con los picks para la jornada de mlb del día de hoy tenemos un total de 10 encuentros comenzando por el partido que se suspendió el día de ayer mets en contra de los brewers creo que entre los dos lo puede hacer mejor el equipo visitante me gusta mucho más peralta que quintana así que me quedo con los visitantes a comenzar ganando la temporada phillies en contra de los braves este es de los que más me gustan el día de hoy los phillies fueron quienes eliminaron a los bravos el año pasado creo que eso los hará querer ganar este partido y no olvidemos que los bravos tendrán a spencer straider en la lomita quien nunca ha perdido contra el equipo de filadelfia me quedo con los bravos a ganar rice en contra de los blue jays tampa fue aplastado el día de ayer en su casa no creo que pase de nuevo si vale es un muy buen lanzador y justamente al lanzador de los blue jays chris basit no le ha ido bien en su carrera contra los reyes así que me quedo con los locales miami en contra de pittsburgh no lo tengo a puck como un gran lanzador mucho menos a martín pérez así que me voy a quedar con un partido de varias carreras astros en contra de los yankees ambos lanzadores les ha ido bien pero rodón tiene una particularidad y es que no ha perdido en contra de los astros en más de nueve salidas así que me quedo con los yankees hasta la mitad del encuentro mariners en contra de los red sox ayer no pudieron comenzar ganando los mariners creo que para hoy tienen un duelo de picheo favorable me quedo con los mariners que han ganado todas las aperturas de kirby en casa contra los red sox padres en contra de los gigantes ayer san francisco no pudo mantener la ventaja que tenía con el relevo pero creo que hoy le pueden pegar a musgrove quien no ha tenido buenos números jugando en casa contra los gigantes tiene record de cero ganados y uno ha perdido con 4.80 de efectividad me quedo con los gigantes athletics en contra de los guardians como les dije ayer acá no va a cambiar nada los guardians deberían ganar este partido tranquilamente el día de hoy arizona en contra de los rockies arizona viene de meter 16 carreras el día de ayer por lo general cuando pasa esto en el siguiente partido las ofensivas suelen estar un poco más apagadas así que me quedo con las bajas del encuentro y para finalizar dodgers en contra de los cardinals me quedo con los dodgers a seguir la fiesta el día de hoy vamos a cerrar el día con nuestras tres selecciones que más nos gustan para hoy no sin antes recordarles que en el transcurso del día los picks pueden variar así que no olviden checar alineaciones antes de que comiencen los partidos nos vamos a ir con tres picks la baja en el partido entre arizona y colorado los dodgers a ganar su partido en contra de los cardenales y por último los lakers a cubrir su handicap de más 7.5 puntos estos tres picks nos pagan más más 230 vamos con fe de que hoy será un mejor día con esto llegamos al final del vídeo no olvides dejarnos tu like recuerda que en la descripción de este vídeo tienes el link de acceso a nuestro grupo gratuito de telegram si el contenido te fue de utilidad compártelo con tus amigos y si es la primera vez que nos ves suscríbete que es totalmente gratis y Gracias por ver el video.